Ser Jesús y la presenta, aquí nos acabamos Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dosisado Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, he sabido, yo lo sé ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otro quiere amarte por completo ¿Por qué no empacas, te buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizá quien dice si te quiera más que yo Quizá te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una bestia feliz Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver No estás a gusto, está bien, yo lo sé ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otro sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas, te buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizá quien dice si te quiera más que yo Quizá te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él Haz tu maleta y vete con él ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una bestia felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver ¡Adiós! 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 ¡Adiós!